El Servicio Nacional del Empleo inició con el reclutamiento de personas en la zona serrana para la implementación de cursos en la siembra de hortalizas que les permitirá cosechar sus propios alimentos. Olmedo Hernández Cortés, coordinador regional de la dependencia, explicó que serán más de 40 personas las beneficiadas, en donde recibirán un apoyo de 1.700 pesos para sustentar sus gastos durante los talleres que durarán aproximadamente 30 días. Son dos cursos que se van a beneficiar, por decirlo así, 40 personas, 20 por cada curso. Me comentaba usted que se va a destinar un apoyo. Claro que sí, el Servicio Nacional del Empleo ahí se compromete a apoyarlos para sus viáticos y además para su sostenimiento durante el curso, que es aproximadamente 1.700 pesos, que es lo que se le paga a cada una de las personas. Los cursos iniciarán el próximo 23 de febrero en los municipios de Tatahuicapan y Mecayapan, en donde los habitantes podrán efectuar la siembra de diversos productos del campo en sus parcelas. El entrevistado apuntó que será personal especializado en la materia, que se encargará de impartir los cursos en los municipios antes mencionados. Bueno, los elementos básicos, que sepa leer y escribir, que presente su certificado de primaria cuando menos, y su acta de nacimiento, la cura y su comprobante de domicilio, los elementos básicos. Así como los cursos para la siembra de hortalizas, se implementarán otros para el beneficio de las personas de escasos recursos. Julio Escobar, más noticias.